Hola que tal mi Vicente y Vega Bueno chicos, pues el video de hoy va a tratar, como ya sabía el titulo, de un unboxing de unos nuevos tenis de fútbol Porque los videos como ven, ya no me quedan para más, ya están bien manchados por muchos partidos Y estos objetos los usaba para nada más aceto sintético, y los lavaba y los lavaba y no se le quitaba Por ejemplo, esta mancha de aquí, es la azul Hola amiga, siempre la veo cuando tengo partidos, pero ya no más Porque, pues también de la punta, ya mi dedo no podía con más Me sentía el señor longaniza y el chavo del ocho que no había zapatos para su tamaño de pie Y pues bueno, se me rompieron de aquí hasta ven, ya tienen como una raspadita de ahí por mi pie Porque me creció el pie y también crecí Y aparte, estos los usaba nada más para pasto sintético Y estos los usaba para pasto de cancha natural, son estos, son los Nemesis La verdad es que estos no están tan desgastados como estos Solo que ya me creció el pie, como les dije, y no me quedaron Entonces me di la tarea de ir por unos nuevos Y le dije, mami por favor, mami, me los compras y los compras Y me dijo, te los vas a comprar tú, ya tienes dinero y yo, ok Pero también les tengo que agradecer a mis abuelos Carlos y a mi abuela Rola Que los quiero mucho, porque me cooperaron con la parte para mis tenis Y aprovechamos que fuimos a México Y aquí les voy a poner unos videos de cómo fue allá buscando los tenis Vamos a verlos ¡Gracias! 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 Chicos encontramos estos, solo que es muy difícil ponérmelos al principio Pero ya después, pues me quedan muy padres No sé, vamos a ver más tiendas a ver, pues, que nos encontramos Un ejemplo, como fue domingo Me por favor para ir grabando Un nuevo Cómo puede que la intención Voy a entrar a Puma a ver si los de Puma me gustan. Voy a entrar a Puma a ver si los de Puma me gustan. Voy a entrar a Puma a ver si los de Puma me gustan. Voy a entrar a Puma a ver si los de Puma me gustan. Voy a entrar a Puma a ver si los de Puma me gustan. Voy a entrar a 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 Puma me gustan. Si ven el material está un poquito más reforzado que a estos. Por ejemplo la talonera más reforzada, más dura. Y la suela también está muy 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 reforzada como les dije. Y aparte llama mucho la atención que el modelo sea en amarillo con negro y la suela sea blanca con los tachos como le quieran llamar. De un color que es de mis favoritos. No sé si sea amarillo o verde. Ya la verdad soy a veces daltónico. Y pues bueno están muy padres. Me encantaron. Aquí si ven dice mercurial. Y el material que está aquí se llama flyny. Que tobillera, calcetín, no sé cómo le llaman en sus países a esto. Que yo le llamo tobillera. Así le llamamos casi casi pues todos. Y también díganme cómo le llaman a los tachos. Bueno, a estos les llamamos a los que son así chiquititos, les llamamos taquetes o multitaco. Y a estos que son de la suela ya de taco, les llamamos tacos o no sé. Yo les llamo tacos. Hay dos tipos de tacos. Tacos redondos y tacos como un triángulo sin completar tanto. Y pues bueno están muy padres. Me encantaron. Estos los voy a usar para este año y el próximo porque yo creo que pues me van a adorar mucho. Y también los voy a usar para el monarca chicos. Porque si no han visto los otros videos vayan a verlos. Están muy chidos. Y ya les quiero dar el estrenón. Y yo sé que mis amigos también. Para los que no sepan qué es el estrenón. Te pisan los tenis para que digan. Les vamos a dar el estrenón. Y pues bueno. Me ha pasado también en mi escuela. Llevo tenis nuevos y me dicen. Santi trae tenis nuevos el estrenón. Y me los pisan chicos. Pero bueno. Esto no va a pasar en este año chicos. Chicos pues yo fui a visorías para pasar al monarcas. Y muchos me dicen. Oye no sé qué son visorías. Pues les voy a explicar. Las visorías son pruebas que haces para entrar a los equipos. Yo en este caso hice para el monarcas. Porque vio en Morelia. A Morelia. Me gusta ese comercial de monarcas. A Morelia. Está muy chido. Y pues bueno. Esas son las pruebas. Voy a usar estos tenis para entrenar con ellos. Y aparte combina con el uniforme. Amarillo con amarillo. Y pues están muy chidos. Y chicos. Les voy a dejar el link en la descripción de los videos de la visoría. Muchos en otros países me dicen. Oye Santi. ¿Qué no quisiste decir victoria? Y yo. No chicos. Las visorías son pruebas que haces para los equipos de fútbol. Que bueno. A veces te dicen unos reclutadores o visores. Como les quieran llamar. Y te ven mientras tú estás jugando fútbol. Y después. Pues te piden tus datos y así. Para que después te llamen. Y en este caso a mí me hicieron la llamada. Y pues pasé chicos. Y voy a entrenar con estos tenis. Y valen a verlos. Están muy crack. Y para que sepan. ¿Qué son las visorías? Y pues va a estar muy chido. Aquí les voy a dejar el link en la descripción. Voy a estrenarlos. Y bueno chicos. Pues es hora de probarnos el zapato. Grasa. Tenis. No sé cómo le llamen. Y pues bueno. Vamos a ver. Bueno vamos. A ver. Vamos a tocar. Estoy muy ansiosa chicos. Bien. Cómo tengo mis rodillas negras. Y es porque tuve un curso de verano. Que por cierto hoy acabó. Que pues. Tiene. Nos tocaron en canchas de caucho. Y pues yo como todavía soy un niño. Me ensucio. Bueno chicos. Pues ya me lo puse. Miren. Así está. Me gustó. Un montón. Obviamente si tardas en ponértelos. Porque la tobillera te aprieta al ponértelos. Pero lo demás lo sientes muy flojo. Y aparte ya me dieron un tip. Tip para no tardarme tanto en ponérmelos. Para los que tienen tenis de élite. Y tardan mucho en ponérselos. Es que tienes que jagar la tobillera. Y meterlo como del lado así. Para que entre más fácil. Y pues ya no tardo tanto chicos. Entonces ya no tendré que esforzarme tanto. Tip con saldiera. Y bueno chicos. Pues como les pareció mi nueva adquisición. La verdad. A mi me encantaron. Cuando la veo. Digo no puede ser. Están muy chidas. Pero la verdad no importa el modelo que tengas de tenis. Con que tú te sientas cómodo con los que tienes. Pues está bien. Ustedes me pueden escribir en los comentarios. Que marca de tenis se usan. Y luego yo comento a mi mamá. A mis papás. Oye ma. Y si puedo probar estos. Y qué tal si me los compran. Yo con estos cuando los vi. Me emocioné mucho. Y están muy cómodos. Me gustaron mucho. Y bueno chicos. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren más videos de deportes. De fútbol. Y de todo eso. Pues es que anden en los comentarios. Recuerden que tengo cuenta de Instagram. Estoy como sandy.beca.plomares. Y aquí se los voy a poner. Y también tengo cuenta de Facebook. Estoy como sandy.beca. Y aquí se los voy a poner. Y si les gustó el video. No se olviden de darle like. Suscribirse. Comentar. Y compartirlo con tus amigos. Vayan a ver estos dos videos chicos. Se van a divertir un buen.